La Escuela de Formación 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 Luego tenemos el componente de organización propia, que también tenemos ahí está todo el tema del plan de vida, de justicia propia, administración propia, el tema del cabildo, bueno, muchos elementos que recoge el componente de organización propia. También tenemos el componente de pedagogía comunitaria, que ahí también hay que continuar investigando, profundizando en qué elementos pedagógicos tenemos en la comunidad y uno de ellos es el nagerrap, que es el conversar alrededor del fogón, está el tema también del traumisag, la huerta tradicional y otros procesos pedagógicos que hay que seguir investigando. Y los dos ejes transversales que es nuestro idioma, que tiene que estar en todo el proceso de los otros seis componentes y el tema investigación, que es la otra línea, el otro componente. Quienes hagan parte de este proceso empiecen a asimilar todos los conocimientos que nos transmiten los mayores y que se conviertan más adelante en quienes empiecen a liderar todo este proceso y nos acompañen fortaleciendo nuestra organización del pueblo indígena Totoroes. ¡Gracias!